Música Tras un periodo complicado y una última feria enteramente digital, regresa a la Feria de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha. Cumple sus bodas de plata y lo hace de forma presencial. Intenta aunar las últimas creaciones artísticas que captan el pulso del mundo que nos rodea. Siendo la feria un catalizador para gestores, productoras, distribuidores, ya que la finalidad última es sustentar el mercado de las artes escénicas. Diez comunidades autónomas se darán cita en la capital del 2 al 7 de noviembre. Teatro, danza, música y circo. Un total de 34 actividades escénicas de todo tipo que se llevarán a cabo en diferentes espacios de la capital durante seis días. Albacete será así el foco de la gestión de la industria artística nacional. Albacete, alcalde, va a estar más vivo para el teatro que nunca, porque se va a generar una red de creación, una red de participación entre muchas escenas y muchos espacios escénicos de la propia ciudad. En esta edición se potencian los espectáculos en la calle. Un tercio de las compañías son de Castilla-La Mancha. Casi el 30% de las compañías que van a pasar por aquí son de Castilla-La Mancha y más de la mitad son de la provincia de Albacete. Por tanto, creo que somos una tierra exportadora de talento. La Junta de Comunidades celebrará el próximo 22 de octubre la Gala de la Cultura en Pastrana. La Gala de la Cultura en Pastrana